Dana, ¿una nueva muestra a fin de año? Así es, sí, la verdad que estamos acá con las chicas en el último ensayo, preparándonos para el domingo, que bueno, es como cada año el trabajo que hacemos durante todo el ciclo lectivo. Y bueno, así que esperándolos, muy ansiosas, con muchas ganas, y bueno, tratando, digamos, este año nos ha acompañado el clima también, que todavía no hace tanto calor, así que nos permite trabajar un poco más tranquilas, digamos. Este año, cerramos el año con cuántas alumnas? Este año terminamos la muestra, van a asistir 15 alumnas. Hay un poquito más que algunas no se animan a participar, otras que bueno, tienen otros compromisos ese día, así que la muestra va a ser con 15 alumnas este año. ¿Para qué horario es la invitación y el lugar? Bueno, el lugar, por supuesto, acá en el MAS, en el Salón del MAS, y la hora es, bueno, es el día domingo 15 de noviembre a las 20 horas. A partir de esa hora ya los vamos a estar esperando acá, y bueno, que se vengan preparados para pasar una linda noche, una noche disco, como le pusimos a la muestra. Va a ser una noche de boliche, así que que se vengan preparados para escuchar linda música y pasarla bien. ¿Va a tener algún costo la entrada? No, 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 es absolutamente gratuito, porque obviamente es un taller de la Municipalidad de Amstron, así que están todos invitados, entrada libre y gratuita. Más allá de que la muestra se realice este domingo, ¿las clases ya también finalizan o continúan un poquito más? Las clases finalizan a fines de noviembre, y luego continuamos un poquito más, porque tenemos que preparar lo que es la participación para el Día del Pueblo. Entonces, con un grupito más reducido seguimos trabajando, pero ya a fines de noviembre concluiríamos con las clases. Finalmente, entonces, el último trabajo sería mediados de diciembre, 12, 13 de diciembre, con las festividades de Amstron. Exacto, exactamente el día sábado 12 de diciembre, digamos que vamos a estar sumando nuestra propuesta a todas las demás que va a ver que son geniales, como cada año. ¿Cuál es la evaluación, el balance, ya ha llegado a esta altura del año? Súper positivo, como cada año, parece que las chicas se superaran cada vez más. Cada año arranca gente nueva, y también gente que ya hace desde el primer año que estoy dando clases acá, que sigue asistiendo al taller, así que, bueno, sí, se ve un avance constante, incluso de las chicas que arrancaron este año también, así que, no, la verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa de ellas, así que, a seguir trabajando. Recordanos la invitación, entonces, día y horario. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Domingo 15 de noviembre, a las 20 horas, en el Galpón del Mar. Gracias por ver el video.